¿Qué tal cafeteros? Un saludo cordial para todos. La noticia está en el Atlético de Madrid, del equipo actual de Santiago Arias, nuestro lateral cafetero. Uno, porque Santiago ya parece que ha hablado con Diego Pablo Simeone y el técnico argentino le ha hablado del futuro del jugador colombiano que no está en el equipo colchonero de cara a la próxima temporada. Aquí hay que analizar ya quiénes están interesados por el jugador y cuál será la realidad de cara a la siguiente temporada que ya ha arrancado en muchos países los importantes, las principales ligas europeas. Interesados están por el jugador colombiano dos equipos, el Everton de Ancelotti, de James Rodríguez, de Jerry Mina, que sería una buena opción a manejar porque estaría cobijado por dos compañeros suyos de la selección colombiana. Pero hay que ver cómo están las finanzas del Everton después de contratar a varios jugadores, entre ellos a James Rodríguez. Y la otra opción, la que se está manejando y parece que es bastante seria, la del Bayern Leverkusen, el equipo alemán que está interesadísimo en nuestro lateral cafetero. Y la noticia, aparte de esto, está en que el COVID-19 sigue manifestándose en los jugadores y cuerpos técnicos del equipo del Atlético de Madrid. Esta mañana se ha cancelado el entrenamiento por precaución, por un positivo de un jugador del Atlético de Madrid. Tienen entrenamiento en la tarde que no se va a suspender, al parecer, pero lo que se ha filtrado ya y que se ha dado a conocer es que el positivo por COVID-19 es el Chema Jiménez, el central uruguayo del Atlético de Madrid. Ya sabemos que Santiago ha pasado por este tema, que ha dado positivo, que pasó su cuarentena, que ya está bien, que ya está entrenando con el resto de sus compañeros, pero ahora el positivo es José María Jiménez, el Chema Jiménez, el central del equipo colchonero. Esa es la noticia del equipo donde milita Santiago Arias, el Atlético de Madrid.